La Muro Carcomido Es algo que va a pasar por aquí sin dilación Pongamos pues atención La aventura se avecina Se presiente, se adivina Y es muy lógico señores Si dos de sus moradores son Piruta y Capulina Buenos días muchachos Buenos días Uquesa Ni tan buenos, no hemos vendido nada No saben cuánto lo siento No lo sentimos nosotros, ¿verdad? Con permiso, ¿no? Pase usted Buenos días Marquita ¿Cómo está usted? Muy bien Miruta ¿Y ustedes? Yo muy bien ¿Y usted? A sus órdenes ¡Arriba mi general niña! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡De las patillas no! ¡De las patillas no! ¡Mejor del bigote! ¡Sí! ¡No! ¡Ya lo voy a dejar! ¡Gracias! No! ¡No! ¡Quériz de losχirmanes! ¡Algo! ¡Hey! ¡Nos vemos! Buenos días, doña Chole. Buenos días, hija. ¿Para qué soy buena? Pues, fíjese que tengo que entregar un vestido y mi plancha no quiere jalar. Tómalo, hija, tómalo. Ahí está. Gracias. Al rato se la mando. Ah, este... ¿A cómo entrega usted los pasteles? Pues, según. Hay desde tres pesos hasta doce. ¿Por qué? Porque ya viene el cumpleaños de Juanito. Bueno, ya sabes que para los vecinos hay precios especiales. Muchas gracias, doña Chole. Cristina, ¿dónde está su hermanito? En la casa. Ahorita lo llamo. ¡Juanito! ¡Te habla Viruta! ¡Me voy! ¡Yo volé! Yo volé, hermano. Adivina qué te traigo. ¿Qué? Mira. Híjole, está el padre. ¡Qué chiste! Lo compró de segunda mano. Yo lo dije que fuera nuevo. Adivina qué te traje. Un trompo. ¿Unas camitas? No. ¿Qué? Nada. ¿Qué te pasó en tu mamita? Me la... Me la mordé un cocodrilo. ¿A poco me vas a decir que te la encontraste debajo de la cama? No, mira, te voy a platicar. Me estaba lavando las manos cuando de la llave salió un tremendo cocodrilo. Y si no me pongo abusado, me la come toda. Juanito. Vas a llegar tarde a la escuela. ¡Oh, ya voy! Ándale de que tienes que estudiar mucho para que de grande no seas tan burro como Capulina. Híjole, no. Ahí nos vemos. ¿Para qué le dijiste que soy un burro? Porque es la verdad. Sí, pero es el secreto de familia. Secreto a voces. Ándale, apúrate que también nosotros tenemos que trabajar. Ándale. Los costales. Zapatos, sombreros, y ropa usada que venda. ¡Ay, Dios, que de zapar! ¡Camínalo! ¡Zapatos, sombreros! ¡Ay, Dios, que de zapar! ¡Ay, Dios, que de zapar! ¡Zapatos, sombreros, ropa usada que vendan! ¡Ya, Dios, que de zapar! La vecindad no vale nada, pero me ofrecen 500 mil pesos por el terreno. ¿Y qué espera usted para vender? Que me la compran deshabitada y no hay manera de sacar a los inquilinos. Ah, ¿y por qué no le subes la renta hasta que no puedan pagarla? Porque tienen las rentas congeladas y el gobierno no permite subirlas. Pero hay otros métodos, don Próspero. ¿Cuál, por ejemplo? Digamos que un inspector ordena derribar la construcción por estar en mal estado. Ah, ya lo he intentado. Y los inspectores dijeron que la construcción es magnífica. No me entiende usted, don Próspero. ¿Qué pasaría si el inspector fuese yo? Hombre, sí. Pues manos a la obra. Patiño, es usted un genio. Muchas gracias, señor. ¿Vas a venir mañana, mi vida? Sí, mi amor. Adiós. ¿No sabes que tienes prohibido tener novio? ¿Y quién eres tú para prohibírmelo? ¿Cómo quién? Tu tío. Ah, bueno, sí, pero Paco es de la familia. ¿Cómo quién dice? ¿De mi familia? ¿Quién es? Tu sobrino. Toma, Robusta. Es aquí, señor inspector. Vamos, hija. Oiga. Venga. ¿Qué? Usted, venga acá. ¿A mí? Sí, hombre, a usted. ¿Para qué soy bueno? Este señor es el inspector que viene a revisar la construcción. ¿Qué, qué? ¿Qué es el inspector? Ah, mucho gusto, doctor. Ah, que venimos a revisar la construcción. Que está grave la operación. Qué cosas. A mí cuando me operaron de la hernia, no me pusieron más que cuatro frutadas. Oiga, oiga que hay gente más sorda. Mire qué grietas, inspector. Esto ya no admite reparación. Tiene usted razón, don Próspero. Buenos días, señorita. Buenos días, señor. Como usted ve, es una ruina. ¿Ruina? Esto es una porquería. Sí, no habrá más remedio que echarla abajo. No sea usted majadero. Respeta a las damas. Hay que ver qué juventud de hoy día. Ay, qué cosa. ¡Apa, cochecito, mamito! ¿De quién será? Pues quién sabe. Ah, ya me acordé. Es del dueño de la vecindad. Sopas, ahí nos vemos. Vamos, ¿dónde vas? Nos van a cobrar la renta. Oye, ¿no que la pagaste ayer? ¿Cuál renta? Pues este... Sí, sí, ya la pagué. Pues el que nada debe, nada teme. Vente, vamos a ver qué pasa. Vamos. Vamos a la casa. ¿Qué sucede? Que la vecindad se está cayendo. ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? Yo, que soy inspector. Y como la vida de todos ustedes corre peligro, ordeno que desalojen todas las viviendas inmediatamente. Muy bien. Pero, ¿a dónde vamos a vivir? Ese es asunto de ustedes, señora. Vámonos, robusta. Vámonos. ¡Alto ahí, robusta! ¿Qué? ¿Qué se está cayendo? A ver, ¿qué se está cayendo? Oiga. Usted ni me discuta, porque encima de eso me debe diez meses de renta. ¡Ay! ¿Que le debo diez meses de renta? Sí, señor. ¡Ay! Que no lo oiga vivir un caos. ¿Qué manera de faltarle el respeto es esa, don Próspero? ¡Vuélvame a empujar! ¿Qué pasa, no oigo? ¡Vuélvame a empujar! ¡No te metas, robusta! Me empujó. Lo que quiera con él, conmigo. Te meto. No, joven. Por favor. Muy bien. Conmigo en los nervios. No, no, por favor. Sí, señora. Esta ofensa solo se borra lavándola. Muy bien. Téngame esto ahí, joven, por favor. Ay, esto se pone feo. Se va a dar el soporcio. Ay, por favor. Uy, ¿de usted por qué tira mi saco al agua? Ay, ¿que yo tiré al agua el saco del señor? ¡No! ¡Sí! ¡Paguillo! ¡Paguillo, por favor! ¡Quebrá el catarro! ¡Esto no se queda así! Vamos, los cocos, que si no se largan, voy a mandarles a la policía para que los echen. ¡Apa, mojadita que se dio, mano! No te rías tanto que quiero que me aclares el asunto de la renta. ¿Te fijaste qué cara puso? ¿Qué pasó con la aclaración? Parecía ratón mojado, ¿verdad? ¡Ya! ¿Qué pasó con el dinero de la renta? ¿La renta? Lo dejamos para otro día, Virutita. ¡Ningún otro día! Yo te he dado mi parte todos los meses y tú me has dicho que has pagado. ¿Por qué debemos diez meses? ¿Diez meses? ¿Qué no te das cuenta que es un error, Viruta? ¡Ah, sí! Debemos once meses. Peor tantito. ¿Qué hiciste con el dinero? ¡Contesta! ¿Qué hiciste con el dinero? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estoy bien! ¡Mira! ¡Mira! Bueno. ¿Ahora me puedes decir qué hiciste con el dinero? ¡No! Ya, 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 Virutita, ya, ya. ¡Ya no estés payaseando! ¿Pues quién está payaseando? ¡Tú! Nada más te pregunto por el dinero de la renta... ¡En otro lado te sentes! ¡No! Perdóname, pero es que te estabas ahogando, Virutita. Estaba yo diciendo lo que haces tú. Pero eso sí te advierto una cosa. O repones el dinero de la renta... ¡O te largas! ¡Yo volé! ¡Yo volé, Juanito! ¿Es cierto que nos vamos a correr a todos? Pues yo creo que sí, mano. Pues yo no me voy. ¡A la fuerza te tienes que ir! ¿A no ser que consigas unos albañiles que arreglen la casa para que no se caiga? ¿Se necesitan albañiles? ¡Ay, chiquito! ¡Ahí está la solución! ¿Qué traes, chato? ¿Dónde está lo que compramos en la calle de aluminio? Aquí están. ¡Achín! ¡Esto es nube para otro lado, Patiño! ¿No ve que le va a pegar el catarro del pobre flujo? Perdóneme usted, señora. ¿Qué cree usted, Patiño? ¿Se habrán largado ya mis inquilinos? Es lo más probable. ¡Achín! Esa gente se pone a temblar nomás hoy a hablar de la policía. Ah, pero era cierto que la policía iba a ir. No, don Próspero. Eso era para asustarlos. ¿Cómo va a ir la policía si yo no soy inspector de verdad? ¡Ah, sí! ¡Ay, Patiño! Disculpe. Pues yo quiero que vayan los policías y usted verá cómo le hace. Pero, don Próspero, si yo no soy... Eso es. La escuela de arte dramático. Dos actores disfrazados de policías. ¿Qué vas a hacer? Antes de echar la cal, prueba la mezcla. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué vas? ¡Pale más agua! ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué vas hasta allá si allá hay agua? ¡Para qué vas hasta allá! ¡Nos vemos! ¡Para qué vas! ¡Ay! 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 ¡Ay, muchachos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ya le di otra vez el ataque a mi papá! ¡Y arriba, mi general Pancho Villa! ¡Ayúdenme, mis amados! ¡Y arriba, mi división del norte! ¡Pronto, capulino y garrote! ¡Con la pala! ¡Ahora te toca a ti! ¡No seas miedoso! ¡Por favor, muchachos! ¡Ayúdenme, mis amados! ¡Y arriba, mi división del norte! ¡Éntrenle! ¡Gracias, muchachos! ¡Por nada, chula! ¡Ya sabe que estoy para servirle! ¡Pobre coronel! ¡Está más loco que tu tío! ¡Oye, si mi tío no está loco! ¿No oye el que fuimos a ver al manicomio? ¡Ah, pero ese no es mi tío! ¿Entonces quién es? ¡Es mi papá! ¡Lo que no comprendo por qué hay que darle de garrotazos! ¡Porque es la única forma de calmarlo! ¿No ves que cuando oye cualquier ruido o un susto, inmediatamente se acuerda de sus tiempos de revolucionario? ¡Charros, charros, charros, charros! ¡Bueno a trabajar! ¡Ya se nos están acabando los ladrillos! ¿Te traigo más? ¡Pues claro! Como sobre los ladrillos de la inflazación... Si, si, es muy lindo... ¡pieltamente. ¡Um, te 됐a! ¡Pues daar a loco obertao! ¡Te males traigo más! ¡Nosслínto! ¡ chwilio, si, es que eres cualquierKEN! ¡No ves que te muefasta! Nos vemos, mi vida No, espera No te vayas todavía Y si viene mi tío, ya ves cómo es celoso No, no tengas miedo ¡Sale! 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 ¡Mi tío! ¡Sale! ¡Paco! ¡Paco! ¿Qué te pasa, Paquito? Paquito, respóndeme ¡Ay, Dios! ¡Paco! ¡Paco! ¡Sale! Despierta ¿Despierta, mi amor? ¡Ah! ¡Ah! ¿A qué? ¿Si ya nos llevamos? ¡Con el ladrillo! ¡No! ¡Con el ladrillo! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Ay! ¡Mi tío! ¿Ah? ¡Ay Dios! ¡Adiós, mi vida! ¡No, Capulina! ¡No! 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 ¡Oígame! ¿Se le perdió algo? ¡Sí, mi amiguito! ¡Sin vacilarme, jovencito! Ya saben que al que anda atrás de mi sobrina le rompo la cara, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con que sí, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Tú también? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¿Con qué? ¡Adelante, mis instauros! ¡Al combate! ¡Triunfamos, mis dorados! ¡Papá! Ya lo saben. Actúen con energía como si fueran policías de verdad. Como si trajeran una orden judicial. Sí, señor. Esto no se queda así. ¡Claro que no! Tócale. ¡Tócale! ¿Qué? ¿No están conformes? ¡A él! ¡A él! ¡A él! No, 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 Virutita. A mí no. Somos amigos tú y yo, ¿no? No, tú lo que quieres es echarle a mí, ¿no, Virutita? No, 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 no. Usted no nos dijo que se trataba de esto. ¿Por qué no lo sabía? Pues otra vez enterse. ¡Oh, oh, pero esperen, hombre! Espérenme. Si no me obedecen, los acuso de andarse disfrazando de policías. Y nosotros lo acusamos a usted por habernos contratado. A ver quién sale perdiendo. Está bien, pero ya me las pagarán algún día. ¡Ay, qué miedo! ¡Vámonos! Oíste, no son policías de verdad. Pues si no son policías de verdad, llenamos las dos cubetas de mezclas, las echamos y no nos hacen nada. ¡Juega! Pues sí, realmente. Y además te vas a hacer una recosa, se va a poner muy bueno porque van a ir las muchachas. Pero fíjate bien que para ir ahí hay que ir bien alineado. Claro, hermano, y hablar. Pero fíjate, a propósito, en esta pintor de día es donde te digo que dejan los uniformes como nuevos, hermano. Al cabo que ya sabemos que no son policías de verdad. Son puros malines. A ver cómo quedaste, hermano. Ay, vamos a chambear, hermano. No, por favor, sirve. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, policías, policías! ¡Auxilio! ¡Socorro, policías! ¡Vengan, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le está matando a mi hermana. ¿Quién? ¿Dónde? Ahí, a la vuelta. Le está matando a un señor muy malo. Con un cuchillote grandote. Así. Juanito, aquí estamos. ¿Cómo le hicieron? Mira, Juanito, en premio de que eres tan abusado, te voy a regalar un balón de fútbol. Ay, nos vemos. Voy a buscar a Cris. Idiota. Perdóname, fue sin querer. Anda, a ver qué le dices. No vaya si no quieres. Pero yo sé que a Juanito le gustaría. ¿Sí? Perdóname, te voy a dejar un malo. Perdóname, fue sin querer. Perdóname, fue sin querer. Perdóname, fue sin querer. El suelo, fue sin querer oír. En mi casa también tengo muchos carretes, porque mi hermana también era costurera como Cristi. Y tengo más, porque mi mamá también era costurera. Y mi abuelita, y mis tías, y mis primas, y mi papá, no, mi papá era ferrocarrilero. Bueno, total, lo del balón de fútbol se me salió. Eres el macho, ¿no? ¿O quieres que siempre que te vean me pongan a llorar? Al contrario, me caiga gordo que me tengan lástima. ¿Qué hubo, Cristi? ¿Cómo le va? Capolina, tenga la bondad de salir de mi casa. ¿Cómo dice? Que salga de la casa. No quiero que nunca más vuelva a ver a Juanito. Pues, ¿qué traen? Si lo del balón de fútbol se me salió. No sé de qué me hablan, pero no es por eso. ¿Entonces? Toda la vecindad se dio cuenta de que usted le robó a Viruta el dinero de la renta. ¿Que yo le robé... el dinero? Eso no es cierto. Capolina no se ha robado nada. Tú no sabes de estas cosas, Juanito. Capolina, le suplico. Pero no es cierto. Juanito, chirrín, mano. La manera de buscarle la renta. Capolina, la manera de buscarle la renta. ¿Cuándo ya la renta cuando busque? Cuándo se está robando nada. ¡Gracias! No puedes ver la renta a la vivena. Paso aquí, Juanito, es un gran tronco. Es un gran tronco de las montañas. ¡Escarete y es un gran tronco de las muñeces. Vamos a sacarlo No podemos entrar en su casa Necesitamos una orden judicial ¡Vamos por ella! ¡Qué padre estuvo! ¡De padre! Salud Jamás supe de alguien que tuviera ideas más estúpidas que usted, patiño Pero, don Próspero, ¿quién iba a adivinar que esos individuos iban a reparar el moro? Eso lo hubiera imaginado cualquier imbécil Sí, yo por ejemplo, ¿verdad? Bueno, no hay que desanimarse Se supone que nosotros somos los inteligentes Y sus inquilinos los tontos, ¿no? Sí, se supone, claro Bueno, pues lo haremos con inteligencia ¡Vencemos! No comprendo Capulina jamás había sido capaz de robar ni un alfiler A menos que lo haya yo visto bien Capulina Capulina Señor Tapia ¿No ha visto por ahí a Capulina? ¿Qué dice? Que si no ha visto a Capulina ¿Cuál tina? Si aquí no hay más que regadera Viruta Viruta, ¿no ha visto a Juanito? No, Cristina Yo también ando buscando a Capulina ¿No andarán juntos? Pues a lo mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Juanito y Capulina desaparecieron ¡Ah! Ya comieron Que no encontramos a Juanito y Capulina Comieron la casa de su prima Ah, sí ¡Hija! ¡Avacate, mis valientes! ¡Avacate! ¡Híjole! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oígame! ¿Qué le pasa? Perdí mi reloj O a lo mejor me lo volaron ¡Oígame! Sí, oígame ¡Quieto! ¡Ah! ¡Avacate! ¡Ay! ¡Avacate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Ah, chiquito. Sí, amigo, del bracito ya está bien. Dentro de tres semanas le quito el yeso. Y con una operación, su hijo volverá a caminar mejor que antes que lo atropellaran. ¿Ya ves, Juanito? ¿Entonces me regalas mi balón? Y te voy a enseñar a jugar de las de aquí, mira. ¡Ay! ¿Por qué no se fija, idiota? Perdón usted, señor. Usted sabe la emoción. Vámonos porque ya le caí gordo a este señor. Esperen, nos falta hablar de mis emolumentos. No me diga. ¿Usted tiene eso? Naturalmente. ¿Y no se puede recetar usted mismo? Quiero decir lo que voy a cobrar por la operación. Yo creí que era una enfermedad. ¿Y cuánto va a ser el catorrazo? ¿El qué? Digo, el... Ah, la cuenta. Bueno, por tratarse de usted y en vista de que no tiene muchos recursos. 500 pesos. ¿500 pesos? ¿500 pesos? ¿No me puede dar un papelito, por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? No sé qué pise ahí afuera. ¿500 pesos? ¿Cuántos son 60 pesos por 11 meses? ¿660 pesos? ¿No me lo puedo dejar en 660? Hay que ser abusado para los negocios. Híjole, es un titipuchal de lana. Pero no se alcanza. ¿Para cuándo? Mañana mismo, si ustedes quieren. Pero el pago es por adelantado. Me encanta. Vámonos, mano. Ha llegado el día primero Y después de mucho esfuerzo Ha llegado el día primero Y después de mucho esfuerzo No tenemos el dinero Del alquiler de la casa No tenemos el dinero De la renta de la casa Y otra vez nuevos apuros Para el próximo primero El dolor de pagar la renta No llega a todo el mundo Gane poco o gane mucho Pero la renta hay que pagar Trabaja, trabaja, trabaja duro Para pagar la renta del mes El dolor de pagar la renta Nos vuelve locos A todo el mundo Cuántos problemas Cuántos apuros Por el dolor de pagar la renta Allí En Guatemala ¿Qué cosa? San Salvador ¿Qué pasa? Y allá en Managua ¿Qué? Hay cobrador En Costa Rica Tegucigalpa Y en Panamá Cobran la renta Allí en La Habana Y hasta en la Luna Ahora los rusos La cobrarán No parece verdad No Pero no lloraré, Cristina De seguro se fueron a dar una vuelta Y ya la deben tardar Es que Juanito nunca había salido de noche sin mí Espere Alguien viene La policía Cristina, por favor, díganles que Capulina y yo ya no vivimos aquí ¿Los policías? Después explico ¿Quién será el cobrador de la renta? Tocan la puerta ¿Y quién será el cobrador de la renta? Vamos, sobrina, adentro Ay, tío, pero si están cantando tan bonito Vamos, he dicho Por el dolor de pagar la renta Cuántos problemas Cuántos apuros Por el dolor de pagar la renta Bueno, ya Ya me voy porque mi papá está solo, ¿eh? Nos vemos ¿A quién buscan? A un par de pillos Un gordo como Marrano y un flaco como Charal Ah, los del cuatro Pero esos ya se cambiaron ¿A dónde se fueron? Pues me pareció oír que se iban a los Estados Unidos De braceros, sí Condenados Muchas gracias, señorita No hay de qué Oye ¿Será cierto que se fueron? Pues no veo la razón para que nos hayan dicho mentiras, Marrano Tienes razón Ya se fueron Ya, Manu Híjole Ya ni la muelas Me metiste al bote de basura Pues entonces, ¿dónde? Total, luego se echa su DLT, ¿no? Mejor me baño Solo que seas muy macho Vámonos A ver, dígame ¿Qué fue lo que hizo usted? Sabe usted, Cristi Estaba yo haciéndole al albañil con Capulina ¿Con Capulina? ¡Juanito! ¡Juanito! ¿A dónde fueron? No te enojes, hermanita Capulina y yo De veras, Cristi No se enoje Juanito y yo fuimos a... Al cine, ¿verdad, Juanito? Sí Fuimos al cine Al cine ¿Y qué vieron? Pues una película ¿Verdad, Juanito? Sí Una película A ver ¿Cómo era la película? Es una tira larga, larga, larga Con muchos cuadritos Que por cierto salimos repicados, ¿verdad? ¿Por la película? No, pues las pulgas Par de mentirosos Vámonos a la casa Y te lo vuelvo a repetir No quiero que andes más con... Rateros Rateros Capulina Tú y yo no podemos seguir viviendo juntos O te vas tú O me voy yo No hace falta discutirlo, Vilutita ¿Te vas tú? No hace falta discutirlo, Vilutita 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 Gracias. 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 No cabo, no cubo, digo, no cubo. ¿Qué vas a hacer? Voy a cenar. ¿No puedes hacer las cosas sin tanto escándalo? No. Digo, sí, sí. ¿De dónde sacaste dinero para comprar huevos? Me los encontré. ¿En dónde? Pues debajo de una gallina. Ni siquiera sabes partir un huevo. Voten. ¿Lo más fácil del mundo y no lo sabes hacer? Un huevo se parte en cualquier parte. Lárgate de aquí. Yo preparo la celda. Ándale, vete. ¿A dónde me voy a dormir? ¿En luneta o en galería? ¡Arriba! 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 ¿No vas a cenar? Al ratito Como quieras Al ratito Perdóname, Virutita ¡Fíjate! ¡Ay, pues se me chispó! ¡Ay! ¡Lopatota! ¡Ay! 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 ¿Quién? Yo creí que estabas afuera Y que sentí que me voy, man ¿Qué te pasó, algo? ¿Qué te pasó? ¡Patiño! ¿No de qué se asusta mi frufru? Eh, perdóneme, doña Robusta No fue esa mi intención Se asustan Eso es ¡Se asustan, don Próspero! ¿Quién se asusta, don Próspero? Sus inquilinos ¿Cree usted que se quedarán a vivir en una vecindad Sabiendo que hay fantasmas? ¿Pero qué hay fantasmas en la vecindad? No, doña Robusta Pero esta noche habrá uno Esta misma noche A ver, ¿quién llama? Número equivocado Ningún número equivocado Te abras la puerta ¡Qué bien molestan! ¿Qué tienes, hombre? ¿Qué cosa? No te entiendo, hombre ¿Qué pasa? Un monstruo, Virutita ¿Un monstruo? La conciencia Que no te deja tranquilo Hay nadie, hombre No te entiendo, hombre No te entrevisté No te encuentro No te encuentro No te encuentro Un monstruo, Virutita No te encuentro ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Un terrible monstruo, un monstruo. Estaba aquí en la puerta. ¿No estarás viendo visiones? No, tío. Estaba aquí. Fue algo terrible. Aquí estaba. Mira, sobrina, vete a dormir. Y la próxima vez yo abro la puerta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a estas horas! ¿Quién? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver quién es. No es el monstruo, mano. Le digo que no hay monstruos. A ver quién es. ¡Gracias! ¿Qué haces, idiota? Cabo ni oye. Pedazo de tonto. Pronto, haz algo para revivirlo. ¡Muévete! Trae agua. Señor Tapia. Señor Tapia. Estúpido. ¿Qué no estaba ahí el sordo Tapia? Él me pegó. ¿Qué se me hace que se están poniendo de acuerdo para vacilarme? No. No. El que yo vi era un monstruo más feo que el sordo Tapia. Ya estuvo bien de bromas. Vamos a dormir. órgano. Ayúdame. Apurno. El sordo Tapia. Espérate Este me las debe ¿Te asustó el sordo Tapia? Tenías razón, Caprino Si es un monstruo Te lo estoy diciendo Aunque puede ser el mismo sordo distrazado ¿Qué quieres seguir la broma? ¿Ah, sí? Espérame tantito ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Y ahora qué se trae? El pa' que mandes vacilando Uno tiene que levantarse temprano a trabajar Y tú con tus vaciladas no nos dejas dormir ¡Es justo! Oye, Viruta No me contesta No se me va a pasar la mano ¿Le pegaste? Sí, pero no es él ¿Cómo dices? Sí, mira El sordo estaba aquí Y el monstruo ahí ¿El monstruo? Pues si no es el sordo Tapia Debe ser el gorila del uno Que quiere vengarse por lo que le hicimos Sopas Ahorita mismo voy a reclamar ¡Y somewhere! ¡I somewhere llorando! ¡Solva! 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 Capulina Capulina, ábreme No, Viruta, porque a lo mejor el monstruo está allá afuera contigo No, hombre, quiero que me ayudes a pegarle al del uno Hugo, pégale tú solito Sí, ¿verdad? Lo que quieres es que yo te abra y luego el monstruo se mete y... Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Yo... ¿Qué escándalo es este? Él, él, con permiso Lárguese de mi casa, atrevido No, porque allá afuera está el monstruo ¿Un monstruo de adeveras? De adeverísimas No venga con más cuentos y lárguese No, no Lárguese, mentiroso, lárguese resulting en Dr. Car DNS ¿Qué asistITH條? No, 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 menos No, 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 no No, 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 en el mundo ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Pero no se dieron cuenta del escándalo de anoche? ¡Ay, fue algo horrible! Yo oía un ruido espantoso. Cadenas para un lado, cadenas para el otro. No pude pegar los ojos en toda la noche. Estoy con el cuerpo destrozado. Créanme que otra noche así... ¡Málgame Dios! ¡Ay, con permiso! ¡Señor Tapia! ¡Señor Tapia! ¿Qué me cuenta del escándalo de anoche? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué me cuenta del escándalo de anoche? ¡No me atropelló ningún coche! ¡Me pegaron! ¡Ay, es inútil hablar con usted! Cada día está peor. Voy a ver si doña Chole sabe algo. Con permiso. ¡Claro que no salgo! Cualquiera sale con los pantasmas que ha visto, hombre. Buenos días, doña Chole. ¿Qué me cuenta de anoche? ¿De qué, Duquesa? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Del escándalo, los gritos y los golpes? Ay, Duquesa, usted me va a perdonar. Pero tengo el sueño tan pesado... ...que no me despierta ni un cañonazo. Ay, fálgame. Con permiso, ¿eh? Ay, muchachos. ¿Qué me cuentan de anoche, eh? ¿Anoche? Sí. Anduvimos de gallo todo el tiempo. Ahorita vamos llegando. Y venimos a dormir, no a oír chisme. Cristinita. 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 Usted no me puede dejar con la duda. ¿Qué pasó anoche, eh? Perdóneme, Duquesa, pero llevo prisa. Perdóneme. ¿Ya? ¿Ya? Sí, doña Chole. Perdón y que no le haya yo mandado la plancha con Juanito Pero ya ve que no apareció hasta muy noche No te preocupes, muchacha Oye, ¿y del pastel qué es? Ah, pues, la semana entrante Yo le aviso Espérame ¿Por qué no me esperas? Porque de hoy en adelante cada quien por su lado ¿Y eso? No me gusta juntarme con rateros Otra vez, hombre, déjame que te explique No quiero explicaciones Si no quieres explicaciones, ¿verdad? ¿No quieres explicaciones? ¿A poco crees que yo no siento? Vaya Está bien ¿Qué explicación me vas a dar? Ahora no te explico Pues no me expliques Sombrero, zapato, ropa usada que vendan Zapatos, botellas o ropa usada que vendan Zapatos, botellas o ropa usada que vendan Con velos, zapatos, ropa usada que vendan Tinacos que soldar Medias que surcir Vaya, hombre Con esto no se asustan ni una criatura Le aseguro que se asustaron, don Próspero Se asustaron ¿Con esto? ¡Ay! Bueno, ¿y por qué no siguió asustándonos hasta que salieran todos corriendo? Todo iba saliendo muy bien, don Próspero Hasta que... ¡Mire, mire! No sé ni de dónde salieron Y luego los balazos No me venga con cuentos Eso de los balazos lo inventó usted Le juro que es verdad, don Próspero Y también es verdad que si usted me autoriza Estoy dispuesto a usar métodos más violentos Para sacar a los inquilinos Por mí, use la bomba atómica si quiere Ay, hijito, no Son carísimas ¡Ah! ¡Eh! Botella, zapatos, ropa usada que vendan Daños que destapar Algo que soldar Oiga, ropa vejero ¡Venga! ¿A usted? Sí, venga ¿Compra libros? A diez centavos, kilo ¿A diez centavos? No sirven más que para alimento de chivos Pero son buenos, mire La otra vez me dieron unos falsos Le daría quince centavos si estuvieran en inglés Si son para alimento de chivos ¿Qué tiene que ver que estén en inglés? Es que mis chivos son americanos ¡Sinvergüenza! ¡A buzón! Lástima que no esté mi marido No me diga Si estuviera su marido no le anduviera vendiendo los libros ¡A pulino! ¿Por qué no estás en la escuela? ¿No queremos salir a ver al doctor? Ah, pues sí Dame eso, vámonos Oiga, ¿qué horas son, por favor? Las diez Híjole, manujer, retales Vámonos ¡Sompera, zapato, ropa usada, que venda! Oiga Diga usted, señor ¡Oye! Para que mande vacilando a mi mujer ¡Idiota! ¡Zomperos, zapatos, ropa usada, que venda! ¿Tienes miedo? Pues un poco ¡Voy! ¿No te conté cuando me operaron a mí? ¿De aquí de la cabeza? No Que por cierto me sacaron todo lo que tenía adentro Y creo que ya ni me lo volvieron a poner ¿Cuándo? El otro día ¿No tengo por él la cicatriz? ¡Es mugre! Vámonos Perdone usted, señor Mire, nada más le pones a Levita y ya ¡Persona! ¡Ay! ¡Otra vez usted! Lo espera el doctor Gracias, señorita Ay, perdone doctor Aquí le traigo el chamaco Ah, sí ¿Tienes miedo? Sí Pero me aguanto Como si aguantó Capulina cuando lo operaron de la cabeza Y le partieron todo esto de aquí Es mugre Bueno, y los 500 pesos Ah, sí No es por mí, comprenda Las medicinas El anestesista La sala de operaciones Y le entiendo, doctor No sé, aquí los traigo Aquí los traigo No los trae usted por casualidad Óigame Ya me acordé Los tengo en la casa Pero ahorita sí los traigo Mira No espérame sentado Que ahorita vengo, ¿eh? Y cuidado con dar guerra ¿A qué te dejo esto abusado, eh? Ahí se lo encargo Y mi costal, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Buenos días, Cristina Buenos días ¿Ahora no fue a trabajar? Sí, pero, pues ya regresé ¿Tan temprano? ¿Se siente mal o qué? Un poco Pero no es eso La verdad es que no me acomodo a trabajar sin Capulina Pues más vale acostumbrarse Porque a usted tampoco le combine la compañía de ese Tal vez Pero luego pienso Si no estaremos equivocados con el pobre de Capulina Ojalá Pero lo dudo mucho Yo también Con su permiso No Pero realmente ¡Grabatero! ¡La renta! Perdón, Martita. ¿Usted sabe dónde puedo ver a Don Prospero, el dueño de la vecindad? No, Viruta. Pero ahí tengo anotada la dirección. ¡Pase! ¿Pero y su papá? Está dormido. Muchas gracias, Martita. Es usted muy amable. No tiene por qué darle. Disculpe. ¿Por qué? ¿Por qué a estas horas borracho? Viruta. A ver quién me presta tantita de azúcar. Café, azúcar. ¿No ha visto a Viruta? ¿Qué dice? ¡Que si no ha visto a Viruta! No. No, Duquesa, no es bruta. Es brutísima. ¡Que si no ha visto a Viruta! ¡Aví a mi general! Martita. Martita. ¿No ha visto a Viruta? Sí, Capulina. Hace un momento me di la dirección de Don Prospero. Ay, mamacita. Ay, me desmayo. Me desmayo. Capulina, ¿qué le pasa? Todo se echó a perder. ¿Cómo que todo? Ay, me desmayo. ¡Andenado Mariel Cingaro! Ay, me desmayo. No, no, no se desmaye. ¡Ay, Camila! ¿Y tu papá no va a venir? Pues yo creo que no. ¿Y por qué crees que no? Porque ya se murió. Entonces, ¿quién es el señor que te trajo? Papulina, es un cuate de la vecindad. ¿Y vendrá? Seguro, hola. ¿En qué trabaja tu amigo? Pues él dice que es jefe de compras. ¿Jefe de qué? ¿Qué es lo que compra? Sombreros, zapatos, botellas, ropa usada que vendan. Piense, patiño, piense. Debe haber alguna manera para echar a esa gente. Estoy pensando, don Próspero. Oye, ¿por qué no despachas primero al pelagatos ese que está ahí? A lo mejor vine a decirte que ya se van. Está bien. Que pase. Pase. Oigan, ¿a dónde van? ¿Qué no importa? Miruta. ¿Qué escándalo es ese? Por la voz creo que es un amigo mío, pero no lo deje. No voy a hacer nada, por favor. No puede, la puerta se cierra por dentro. No respiro, no respiro. Bueno, ¿y usted qué diablos quiere? Pagar la renta que debemos del departamento Cuatres. No vayas a hacer nada, por favor. No te muevas. No respires, miruta. Abra esa puerta. Pedazo de bestia. Esto le va a costar la cárcel. Cuidado que se escapa. Agárrenlo. No se preocupen. En cinco minutos se los traigo. Espere. Pueden quedarse con el dinero. ¿Qué dice? Que se quede con el dinero. Usted les regala la renta. ¿Qué, yo? Sí, don Próspero, usted. Ándele, joven. Dígale a su amigo que no se creo. Este, pero yo... Muchas gracias. Con permiso. ¿Comprenden la jugada? No, señor. Pero no me importa. Porque ese dinero se lo voy a descontar a usted de su próximo sueldo. Claro. Naturalmente. Escúcheme, no les dimos recibos. Y por no pagar la renta, sí podemos correrlos. Legalmente. Acabado. Están cubriendo a estos dos que son los más revoltosos. Los demás salen fácilmente. Vaya, hombre. Hasta que se le ocurrió a usted algo bueno. Y Juanito, ya lo tengo todo preparado. Solo lo esperábamos a usted. Sí, aquí está la mosca. Guárdeselo. Conseguí sanatorio y medicinas gratis. Y ni mis ayudantes ni yo vamos a cobrar. Ah, no. De gorra, no. ¿Y por qué no? No, porque... Bueno, pues si usted insiste, pues ni hablar. ¿Y si no era por la lana, para qué me estaban esperando? Porque usted tiene que dar la responsiva para... Ah, no, eso sí. Usted me dice dónde la venden y la voy a comprar ahorita mismo. Eso quiere decir que usted responde por el niño. Por si falla la operación. Mire, doctor. Si falla la operación, yo respondo de que no le dejo ni un mueble bueno. No, no. Dios mío. Protege, Juanito. No llores, hija. Hay que tener paciencia. ¿Sucede algo? Otra vez desapareció Juanito. Y en la escuela me dijeron que no ha ido en todo el día. Esto es culpa de Capulina. Me lo imagino. ¿Seguro? Fíjese que encontré el dinero que se robó Capulina y entonces... ¿Ya? ¿Ya? Dentro de una semana Juanito podrá jugar fútbol. ¡Yupi! ¿Sabes, doctorcito? Este... Va a venir a recoger una señorita. Bueno, es la hermana de Juanito. Y yo, pues... Si Juanito pregunta por mí, le dice usted que me fui al extranjero a arreglar un negocio. No, pero ¿cómo se va usted? Sí, doctor. ¿No se lo habrá llevado a... a pedir limosna? No. No creo que Capulina sea capaz de tanto. Mírelo. ¿Dónde está Juanito? En el hospital. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué le pasó? ¿Lo agarró un coche? No. Lo pelaron de su piernita y salió re bien. Y, por cierto, aquí está el dinero que me... que me había robado... no hizo falta. ¿Por qué? No. 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 ¿Ya está listo? Ya, hija. Mira, y con sus seis velitas. Está precioso. ¿Y Juanito? Capulina fue por él. No deben de tardar. ¿Tú crees que le guste? Por supuesto. Gracias, doña Chola. Estoy tan emocionada. Es que no ve ese pastel Capulina porque se lo come solito, ¿eh? Se lo merece. Eso y más. Si ya decía yo que estábamos equivocados. Y yo fui la más dura con él, siendo la que más tengo que agradecerle. Nunca hay que hablar mal de nadie sin estar seguro de lo que se dice. Tienes razón, doña Chola. Hasta Don Próspero resultó buena gente. Ya ven, la fiesta se hace con el dinero de la renta que nos perdonó. Que Dios lo bendiga. ¿No ha llegado el jefe, tú? No, pero digo que aquí lo esperáramos. Oiga, mi rutita. Fíjese que yo debo dos meses de renta. ¿Cree usted que me los perdonará, Don Próspero? Pues yo creo que sí. Nosotros no más debemos uno. Los perdona. ¿Y a los otros con eso de que le pegó mi tío? No es rencoroso. Nosotros le hicimos peores cosas y debíamos once meses de renta. Aquí están. Aquí están. Aquí están. ¡Shh! ¡Querido Juanito! ¡Querido Juanito! ¡Que apague las venas del pastel! ¡Sí! ¡Que apague las venas del pastel! ¡Que apague los venas del pastel! ¡Que apague los venas del pastel! Aquí está el panchito. Aquí está el panchito. ¿Te gusta tu pastel? ¿Qué es de papel? ¡Cada día está peor! ¡Que bonitas velitas! ¡Sóplale con fuerza! ¡Una, dos, tres, cuatro, seis velitas! ¡Vaya, gallatino! ¡Necesitamos sesenta! Ahí está. Ahora sí ya está listo. ¡Espera! Tienes que pedir algo. ¡Ah, de veras! ¡Ya! ¿Qué pediste, Manu? ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Eso! Tienes que enseñarme, eh, Manito. ¡Cierre fácil, hombre! ¡Mira, se agarra así y se le pega así! ¡Mira! ¡Se agarra así la fábrica! ¡Espera, cabrón! ¡Cómo se agarra! ¡Estábrense! ¡Oh, ven! ¡Oh, ven! ¡Espera! ¡No! ¡No es la paz! ¡Si se agarra! ¡Aleva, Manchovilla! ¡Entrenle, cobarde! ¡Ven! Bueno, yo voy a dirigir, ¿eh? Sí, a ver. A la una, a las dos y a las tres. Uy, tú dale. Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas. En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas. Todos te cantamos y felicitamos en este tu día. Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría. Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas pa' ver qué es lo que nos vas a invitar. Aquí no se puede beber más que el agua fresca con miel. Una buena cena a comer antes de partir el pastel. Muy de corazón, en el corazón, con los corazones. Felicitación, felicitación, felicitaciones. Que vivas rodeado de todos los tuyos pero muchos años. Libre de las penas y de los dolores y los desengaños. Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas pa' ver qué es lo que nos vas a invitar. ¿Yogo, las paces? Paces, bueno. Pero mira nomás qué alegría le pone. Mira. ¿Qué trae? Ya queremos luz, ya queremos verte. Mucho, muy feliz, sigue tan feliz con tu... Tú también, hermanito, ándale, las paces, ándale. Esta mañana te trajimos flores con las mañanitas. Ahora vas a darnos algún agasajo por las nochecitas. Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas pa' ver qué es lo que nos vas a invitar. Que bonito canta su sobrina, ¿eh? Y eso que no me ha oído a mí. Ya te he dicho que no, yo no. ¡No! ¡Tío! ¡Ay, Dios! ¡Usted! ¡Usted! ¡Oh! ¡No voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! Yo la voy al tío. No le voy al giro. ¡Ay, pobre madre, me lo creemos! ¡No! ¡Usted lo creemos! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Un momento, señores. Solicito su atención para escuchar unas palabras del gran orador Capulina. No, yo me chiveo. Ándale, sin miedo. Bueno. Vecinos de la vecindad. Muy bien, muy bien. Adelante, adelante, adelante. ¡Adelante! ¿Pero qué haces? ¿Para qué me dices adelante? Adelante con lo que estabas diciendo. ¡Claro! ¡Oh! Espérense, muchachos. Yo los llamo. Miren, miren quién está ahí. Vamos a echarle una porra. ¡Sí! ¡Adadío! ¡Adadío! ¡Adadín! ¡Bomba! ¡Los móstenos! ¡Los móstenos! ¡Los móstenos! ¡Los móstenos! ¡Los móstenos! por nosotros, especialmente por mí. ¿Sabe? Mi hija se me fue. Pero algún día volverá. Y si no estuviera yo aquí, pues... pues no me encontraría. Pero es que... todos estamos muy agradecidos por las rentas que nos perdonó. Y con ese dinero hicimos la fiesta para Juanito, que es su santo. Y mire qué bien quedó. Sinceramente, creo que en ninguna parte se puede encontrar un propietario con mejor corazón que usted. Ni siquiera los de mis tiempos. Don Próspero, que Dios le conserve todo lo que tiene para que siga ayudando a los pobres. Y de paso, a ver si les perdona todo lo que les deben los demás. Eh, don Próspero, ya es hora de que proceda el actuar. Espere. Pero, don Próspero, costó mucho trabajo conseguir la orden. Cállese la boca y deme los recibos de esta gente. ¿Los qué? ¡Los recibos, sordo! Aquí están. A ver si nos dan los del mes que entran también, Inalés. Te has matado. ¿Y para eso me has traído a este basurero lleno de pulgas? ¿Pulgas las de tu perro? ¡Que ya me cayó, gordo! ¡Jajaja! ¡Ay, jajaja! A ver si ya aprendiste. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Gracias!